Para eso todavía nos falta recorridos de estos 15, 16, 17 días que hace falta de campaña y pues en eso nos vamos a centrar. Ya estaremos recibiendo también esa información de todo el equipo porque es un equipo grande el que hace estas giras de dónde serán los lugares que se ocuparán para los cierres campañas. ¿Se previo otra visita de Sheinbaum en este tiempo? Sí, sí, sí. Yo tengo entendido que sí, pero todavía no tenemos información de cuándo ni dónde se va. Muchísimas gracias.